Tuvimos un ingreso de una persona por el Código Contravencional quien se encontraba en la intersección de Grego de Mayo y Mariano Morenos y durmiendo en el piso, justo pasaba una empleada policía por el lugar quien procede a despertarlo, bueno, la persona se está en la estabilidad, se pone reticente, no quiere colaborar, insulta al personal así que se lo demora bajo las condiciones del Código Contravencional. Se solicitó en Antártida, Argentina y Chacho Peñalosa un accidente vehicular entre una moto y un vehículo, donde una persona resultó con lesiones de carácter leve, una fractura más precisamente. Se ignoran bien las características porque la persona que venía en moto fue debilada directamente del hospital así que tenemos la versión solamente del vehículo, de la persona que venía en el vehículo. Pero bueno, no pasó mayores, gracias a Dios fue intervenida la persona que venía en moto y por lo que sabemos está bien. Sí, es una esquina complicada, sí, justo es donde Chacho Peñalosa se une a lo que sería el comienzo de la doble trocha, sí, donde estaban las canchas veteranos hace tiempo, bueno, y es un lugar, sí, para que hemos tenido otro accidente en lo que va el año, no sé, pero sí años anteriores yo he tenido conocimiento. ¿Eso es en dirección a Rausso o a Playa de la... A tener en cuenta por los conductores sobre todo porque, bueno, es como el tema de venir de playa, vienen algunos con mucha velocidad y, bueno, algunos le calculan mal el ingreso y suelen suceder accidentes.